La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, felicidades para toda la familia franciscana. Soy franciscano, gracias a Dios. En la familia franciscana, hermanos, hermanas, estamos celebrando un octavo centenario en cuatro, digamos, un octavo centenario con cuatro acontecimientos. El primer acontecimiento ya lo celebramos el año pasado, en 2023. Celebramos la entrega de la regla el 29 de noviembre de 1223. La iglesia, el Papa Honorio, aprobó la regla de la familia franciscana, redatada por el fundador Francisco de Asís. En este año 2024, hermanos, hermanas, precisamente hoy estamos celebrando 800 años de haber recibido nuestro fundador, San Francisco de Asís, las llagas, los sagrados estigmas. El primer hombre en la historia del cristianismo que recibe las cinco llagas de Jesús durante el proceso de su pasión. Hoy, la familia franciscana, el 17 de septiembre, celebramos estos 800 años, hermanos, hermanas. El próximo año 2025, el próximo año 2025, celebramos la entrega de Francisco, del hermano Sol, el cántico del hermano Sol. Un año ecológico para toda la familia franciscana. Y en el 1226, pues celebramos 800 años, hermanos, hermanas. En el 1226, celebramos 800 años de la muerte de nuestro fundador, en el 1226. Entonces, estamos celebrando este centenario con cuatro acontecimientos. Hermanos, 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 hermanas, el cántico del hermano Sol y la muerte del poverel. Hermanos, hermanas, las cinco llagas. Francisco se sumirió con profundidad, hermanos, hermanas, en los tres grandes misterios que articulan la nueva economía. El Nuevo Testamento, primer misterio, la encarnación. Segundo misterio, la pasión de Jesús, su Pascua, pasión, muerte y resurrección. Y el tercer misterio, Pentecostés. San Francisco, hermanos, hermanas, en su disipulado, supo articular, articular, hermanos, hermanas, el misterio guirinitario. El gran teólogo, Karl Rahner, se quejaba de que los cristianos son monotuístas en el sentido de los judíos y los musulmanes. Bien el Padre, solo el Padre o Jesús o el Espíritu Santo. Pero como que nos da, nos da trabajo articular en nuestro disipulado las tres personas de la Santísima Trinidad. Esto no sucedió, hermanos, hermanas, en Francisco. Supo articular la encarnación, el Hijo. Supo articular al Padre. Tuvo una experiencia hermosísima de Dios como Padre. Nuestra espiritualidad de la afiliación divina. Y articuló magistralmente, hermanos, hermanas, no solamente a nivel teórico, a nivel práctico. El Espíritu Santo, él quería introducir en la regla que el Espíritu Santo fuese el ministro general de todos los hermanos. Hermanos, hermanas, hoy, repito, a la familia francicana estamos celebrando la impresión de las llagas, nuestro fundador. Es una invitación a sumergirnos, hermanos, en el misterio de la pasión de Dios. En el misterio del dolor de Dios. En el misterio de la redención de la humanidad. Y recordarles, hermanos, hermanas, este lugar de meditación. Este lugar hermosísimo de meditación. La agonía de Jesús, hermanos, hermanas, en la cruz. La agonía de Jesús en la cruz. Seis horas, según la cronología que nos da Marcos. Seis horas de agonías. Pidamos allí todas las gracias. Amado, eterno y adorado Jesús, por tu agonía en la cruz. Dios, perdona todas mis culpas y mis pecados. Tú duraste seis horas allí de agonía para redimirme, Jesús. Y yo te estoy pidiendo precisamente que me redimas. Que tú perdones en mí mis culpas. El odio, la mentira, la hipocresía. La lujuria, la soberbia, el deseo de exhibirme. La malicia que hay en mi corazón, Jesús. Por esas seis horas de agonía, Jesús, perdóname. Y dame todos los dones. Dame la filiación divina. Sabemos, hermanos y hermanas, por Pablo, que Jesús se encarnó para redimirnos y darnos nuestra condición de hijos de Dios. Hermanos y hermanas, que San Francisco de Asís interceda por nosotros para que podamos sumergirnos en el misterio del dolor de Dios. Dolor por mí, sufrimiento por mí, agonía por mí, para divinizarme, para darme paz, para rescatarme de la muerte, del pecado e introducirme en la plenitud del amor, de la paz, de la santidad. Adoremos, hermanos y hermanas, a aquel que por amor se hizo humano para divinizarnos. Por amor se hizo humano para divinizarnos. Jesús, el Verbo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Gracias por ver el video. 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 Amén. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amén. 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 Amén.